Por una buena causa, te animo aquí a la calle a cantar, a compartir la música, pero sobre todo para ayudar a la Fundación Inocente Inocente, ¿vale? Es para los niños que tienen problemas, ya no sabéis. ¡Ave, San Palma! Solo queda de noche, pinte yo, de este frío de amor. ¡Mosona! Y esta calma que rompe el corazón, de esta guerra yo siento el perdedor, y se clama muy dentro este silencio. ¡Aleloj, eterno y mudo como el recuerdo, de la luz que tú me diste silencio! Tan grande, tan vacío y tan muerto, como quemaste a dolor, más silencio, que llenara cada espacio en mi cuerpo, como duele este silencio de amor. Muchísimas gracias por colaborar, ya lo sabes que los niños te necesitan, seguir colaborando ahí a cien por cien. Mil besos, y lo sabes vuestro amigo David Bisbal, aquí en Alcalá de Henares con toda la gente. ¡Viva, David! ¡Viva, David!